Vuelvan pronto, mil besitos, fue un placer, jejeje, que lindo, ya se fueron, ya, ya por fin se fueron todos, no hay nadie, que alivio, pero que bárbara, tengo las mejillas entumecidas, no puedo sonreír así todo el tiempo, estoy exhausta, necesito reposo, puedo descansar, si porfa, gracias, valen mil. Y la brisa marinera, vivo en un mundo de fantasía e ilusiones. Cuando la mujer se sana, descubre su identidad en Dios, es libre de la cautividad de la mente, va a haber hombres que dicen, no, esa se cree muy piqui, no sé qué, se cree no sé qué, gran cosa. Entonces hay mujeres que intentan rebajarse al nivel de estos hombres para que las amen, no, lo que pasa es que esos tipos vieron el precio y no lo pueden pagar, por eso te están diciendo que eres gran cosa. Aquí vamos, una cosa sobre mí es que una vez estaba yo jugando básquetbol, cuando de repente me tropecé y yo metí mis dos muñecas. Después de eso me levanté y yo dije, algo no anda bien, mi mejor amiga me llevó al hospital y me hicieron radiografías. Cuando me hicieron las radiografías, me dieron los resultados y me dijeron, te quebraste las dos muñecas. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo pudo ser eso? Entonces me dijo la doctora, tienes que ir con el traumatólogo. Entonces yo me fui con mi mejor amiga al traumatólogo. Y cuando llegué con él, él me dijo, ¿qué pasó? No, yo le dije, estaba jugando, cuando yo de repente me tropecé y él me dijo, déjame ver las radiografías. Cuando él vio las radiografías, él me dijo, te hiciste una fisura, entonces vamos a tener que ponerte yeso. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo le voy a hacer para bañarme? Y él me dijo, mi modo. Volteé a ver a mi mamá y me dijo, yo no sé. Entonces yo me preocupé. Y le dije, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Y él me dijo que iba a estar seis semanas. Entonces ya llevamos cuatro semanas. Ya casi me quitan los yesos. Y después voy a necesitar rehabilitación. Aquí estamos aplaudiendo con mis yesos. Mis muñecas ya están mejor. Ya puedo hacer muchos movimientos. Gracias por tu atención. Adiós. 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 Adiós.